Me bajé pronto a la calle pa' que me diera el aire Fui a llamar a Second por el Facebook tiracales De camino al estudio sin que me viera nadie Paré a pedirte fuego cuando me pare a fijarme Mírala y pa' my future baby mama No hay ninguna como ella porque ella es como ninguna Por eso sé que va a ser ella la mamá de mis babies Mírala y pa' my future baby mama No hay ninguna como ella porque ella es como ninguna Por eso sé que va a ser ella la mamá de mis babies No hay nadie como tú, ninguna con tu actitud No había visto nunca un culo con tanta salud Estoy haciendo flujo sin que aún lo sepas tú Que lo que hago es por los niños que te voy a hacer Te matando con tu alba y no es tu culpa Mírala y pa' my future baby mama No hay ninguna como ella porque ella es como ninguna Por eso sé que va a ser ella la mamá de mis babies Llevo tiempo siendo tuyo, ahora tú vas a ser mía Yo pongo el nombre al niño, tú se lo pone a la niña Por ti lo dejo todo, mami, quito de esta vida Voy a cuidarte siempre, voy a cuidar tu barriga Yo ya te había visto pero no sabía cuándo Te había dibujado en un cuaderno hace unos años Yo ya te había visto pero no sabía dónde Y es que te había soñado y hasta tenías el mismo nombre Mírala y pa' my future baby mama No hay ninguna como ella porque ella es como ninguna Por eso sé que va a ser ella la mamá de mis babies Y mírala y pa' my future baby mama No hay ninguna como ella porque ella es como ninguna Por eso sé que va a ser ella la mamá de mis babies No hay ninguna como ella es como ella No hay ninguna como ella ya Y mírala y la mamá de mis babies Gracias.